En la clínica de alta complejidad del Caribe de Valledupar, falleció un hombre que recibió tres balazos en hechos ocurridos en el municipio de San Martín Cesar. Se trata de Jason Navarro Gerardino, quien fue abordado por un sujeto el cual, sin mediar palabra alguna, le disparó dejándolo herido y tendido en el suelo. Ante este hecho, el sicario emprendió la huida para evitar ser capturado, mientras que el lesionado fue llevado a un centro de salud de esa localidad. Seguido a esto, remitido al Hospital Regional José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica y luego remitido a una clínica de la capital del Cesar donde no aguantó los balazos y pereció. Hasta el momento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía se encuentran haciendo labores de inteligencia para verificar los móviles de este hecho y dar con la aprehensión del agresor de quienes ya se tienen algunas pistas. El reporte de las autoridades da cuenta que al parecer Jason Navarro Gerardino se desplazaba en una motocicleta con otra persona quien intentó hurtar un bolso y ante esta situación un sujeto le disparó y lastimó al mencionado.